Los dejo mis amigos, yo voy a jugar contra Reflex, a ver que tal me va, hay unos vidrios Ya llego, ya se oye, no te preocupes Tiene bien calientito después de tu mano, uff Estaba nervioso, la verdad estaba nervioso, son 5 meses sin guardia Esa primera vida que paso ahí amigo Son 5 meses sin guardia Que quieres que hiciera wey, no se ni en que momento paso wey A ver, ya dejó listo el Bless Shower Acá esta, vamos a ver Se viene Bless y Reflex wey, que rico wey, que rico, que rico wey Ahí tenemos al buen amigo Bless Es una barba de árabe ese hombre wey Ya nuestro querido amigo de camiseta chimpancé Reflex Bueno, vamos a darle inicio viendo la selección de personajes de estos queridísimos Hombres, barrones wey Y peludos Y peludos wey Se viene Reflex con Mr. Game & Watch Violet con Bless Al revés wey, Bless con Violet wey Te dejó muy alterado esa más wey Ah, si wey, no es fácil jugar con Bayo después de 5 meses wey Pues comenzamos Ah, comenzamos Comienza fuerte el bless, como si no tuviera miedo de lo que puede hacer un Mr. Game & Watch después de una bomba Bastante bien la defensa por parte de nuestro amigo Reflex Tiene mucho colmillo ese niño wey Y había un buen futuro eh Bastante bueno wey Uy, pero ese flechazo ¿Este qué? ¿Se cree me calea o qué? Fue muy rápida esa match, ¿no? Menos de 30 segundos Bastante wey Y quería hacer un spy también por ahí Si wey Le está costando bastante a nuestro querido amigo Reflex Pero es Mr. Game & Watch Es un jugador de golpe de suerte wey Puede que el golpe de suerte le ayude wey Creo que hay un carro afuera ¿A quién? Creo que hay un carro afuera Ah, sí Creo que es tu mamables No Paz El chongo wey Sí, de bolillos wey Bueno pues vemos bastante Ya mejor a nuestro amigo Reflex Se está recuperando Pero tiene todavía tres vidas Le sé la verdad sí Pero confío en Reflex wey Es una nueva generación wey Muy Oh, hablé muy pronto Es muy tryhard Pero es muy tryhard la vieja escuela wey La vieja escuela es muy tryhard wey Dice ¿Cómo que los chamacos wey? Me la pelan los chamacos wey Está jugando muy tranquilo Muy esperador wey Sí wey Obvio, odio a los esperadores wey Te odio wey Uy Pudo haber sido Game Set Es una buena interacción La ciudad en su Pudo haber sido Game Set La verdad Pudo haber sido Game Set Pero Tuvo un bastante buen DI el Reflex Todo pinta Todo apunta A que es Game Set Por parte de Les wey Así es Tristock por parte de Les Tampoco es que no lo esperara wey Pero Ya tenemos la primera Vamos 1-0 Estamos 1-0 de nuestro queridísimo Les Vamos a agregarle Una victoria a nuestro querido amigo GeekBless Y Listo ¿Qué opinas wey? ¿Qué opinas de la primera partida wey? Uy La verdad Si yo esperaba más de mi amigo Reflex Porque Es una generación TryHard wey Armas cubos rubric En 40 segundos Pero ya Estamos a punto de iniciar Pero Vamos a ver que tal va Vamos a ver que tal va Vamos a ver Confiado Nuestro buen amigo Bless Con su Submate Vamos a iniciar con el segundo Porque debemos aceptar que este cabrón ve un Kazuya wey Despedaza wey Que rico está ver su Kazuya La verdad está muy rico Es como un mini riddle wey Del 2023 Un riddle tapacheteco eh Si un riddle tapacheteco Otra vez comienza bastante bien nuestro amigo Bless No logra entrar No logra entrar Nuestro querido amigo Reflex Está perdiendo de la mala manera Lo que es pelear contra un DLC wey Pero Me gustan sus recoveries Me gustan sus ideas wey Puede que lo tire wey Está muerto No No Esperó Se defiende bastante bien Reflex Ah la bestia La tiene difícil Reflex La tiene difícil Reflex despertó Ha despertado Ha visto de qué manera lograr entrar Ya está escalando un poco Se dio cuenta Se dio cuenta en una partida Que es lo que debe de hacer wey ¿Qué es lo que no debe de hacer? Así es wey Así es wey Así es wey La verdad me impresiona wey La verdad me impresiona wey Temos una buena interacción por parte de Bless Muy buena Que buena estuvo Siempre dándonos kills Buenas Don Bleu Que ya no es Bless wey Tiene barba Don Bleu Pero 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 Se defiende Es un misterio game and watch Voy a esperar mucho de esto De este momento vamos Y muy igualados los dos Recordemos que la presión la tiene encima Nuestro querido amigo Reflex Ya que es set Para quien gane Pasa la siguiente ronda La presión está dentro de Reflex Ya que Si es Gana en estos momentos Ya para que ¿Tú quién crees que gane? Así Yo considero que Bless Consideras Nos puede sorprender Nuestro amigo Reflex Nuestro buen amigo Charlie Considera que Bless Yo le tengo fe A Reflex Vamos a ver En estos momentos Va muy igualado Estuvo muy buena esa interacción Pudo haber Pudo haber Seguido ese rol Corriendo Y Down Smash Pero no Uy Ok Ok Pero quedo clavadísimo Last talk Last game Para nuestro querido amigo Reflex To stock Last game Para nuestro querido amigo Bless La tiene muy difícil Si Baile baja mucho La tiene muy difícil Muy muy calmadamente No desesperarse Porque este tiempo En este momento De situaciones Es donde más tenemos que calmar Estoy de acuerdo ¿Y tú usarías Donkey Contra su baile? No 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 Para nada Todos sabemos que tiene Un combo 0 Tuve Horrible Pobre Donkey Es la forma de matar a Baile Ok Pero mira Ok Last talk Last game Por parte de Bless Last talk Nos puede sorprender Tenemos todavía ese chance Espero un comeback La verdad Espero un comeback Por parte de Estaría muy interesante Uy ¿No muere? Si muere Muy rápido Alaba muy rápido Se viene el primer game Para nuestro amigo Bless Con un sólido Trio en la primera Y One O En la segunda Ok GG's Gente GG's Así es Yo Yo voy a estar con la gente Te dejo la chamba Quiero Gracias